Ok, pues enviamos el siguiente corrido que lleva por nombre el corrido de mi compa Golo De algo así, a todo color, la marca de jefes, por las cámaras De mi compa Servando, enviamos el Golo y dice Nací con el hambre y la ambición de crecer A los trece años la escuela me la pinté Yo si vengo desde abajo Poco a poco me enseñé Para no haber estudiado, las cuentas me salen bien Conozco las calles porque allá es donde crecí Parte de mi escuela la hice junto a Valentín Te recuerdo, buen amigo Aquí seguimos activos Por allá por la Morelos Allá también tengo amigos Compadre ya sabe, conmigo puede contar Y al señor de a su lado, le agradezco la amistad Ya anduve entre la miseria Luego entre la gente seria Aquí no andamos peleando, preferimos hacer pelea Y siempre estaremos La marca de jefes Nunca andamos yoquis, pero digan que hay que hacer Digan cuando y donde yo brinco en un dos por tres Cuando tengo un compromiso Siempre me gusta cumplir Jamás he perdido el piso Sé muy bien Dios me sale No soy de conflictos, acostumbro a respetar Y con mi compa Víctor hice una buena amistad Lo que importa es la palabra Y en eso no ha habido falla Y los que miran conmigo Son de mi plena confianza No vivo de lujos, pero me los puedo dar Seguido festejo, nada más por festejar Un coronario amantado Piloteo a un super cargado Me gusta llegar a tiempo Para cerrar un buen trato